hola amigos los canarios, hola mi youtube que tal como estáis? espero que bien como siempre como habéis visto en el título y siempre lo digo muy bien como tener nuestro jirguero completamente legal, diréis como es? ya que estuvo aquí en ese pronas y me hizo un buen registro porque me dijo yo me pudo hablar con uno de los agentes y me explicó paso a paso la forma que había de tener tu jirguero párbar legal, yo sé que es complicado pero bueno en verdad donde está la ley está la trampa y como ya vamos a progresar también cómo acceder las aves sin tener problemas vamos a empezar parte jirguero párbar, toda fauna europea está explícitamente prohibida la comercialización se puede ceder siempre que cumplan los requisitos que esté completamente legal por criadores autorizados o no se puede vender jirguero ninguna fauna europea en ninguna pajarería ni tienda ni nada a menos que sea mutado o tienda especializada pero que sea mutado o mutado o que tenga tu núcleo zoológico como tienda como lo tengo yo y aparte la tienda tiene que requisir pues una trazabilidad de ese pájaro vamos a empezar que sé que es muy complicado vamos a empezar higueros párbaras se pueden de dos maneras uno vamos a ver vamos a empezar gente que esté antiguamente anillando o acordáis las anillas que se ponía de captura vale si tú tienes una trazabilidad que lo tenías de tu pájaro y tú lo puedes con tu libro de registro seguir la cría en teoría y después tú lo vas federando por eso es muy importante que te ceder el por ciento aprovechó acceder a la asociación mitológica online para tener tu desto y te vamos guiando por si ya no esté falta porque tiene higueros o lo que es que es muy importante las multas son muy importantes multas potentes cuidado cuida con esto vamos a ver si está y tiene una trazabilidad que se da un papel de cediendo los pasos cediendo nunca vendiendo o cediendo nunca vendiendo que ya donde os diré otra cosita cediendo ejemplares a pepito porque es mi amigo vale por ahí dos en el núcleo zoológico núcleo zoológico y que esos higueros están criados en cautividad como lo tengo yo yo tengo dos núcleos tengo el de la tienda y tengo el de el de envío propio que el mío propio si me puede permitir él se me va él la cría de higueros en mis instalaciones las mías vale cómo funciona pues voy a decir muy fácil cómo funciona esto yo tengo una trazabilidad del paro que por ejemplo voy a meter este año unos poquitos yo adelanto de higueros me tiene que dar un papel de excepción de los criadores de ahí ya le meto mi anilla que tiene el núcleo zoológico y todas las crías que sale son completamente ilegales la puedo ceder no vender ceder no vender ahí dónde está la trampa vamos a poner porque aquí dónde está de ahí vamos a poner de ahí por ejemplo alguien tiene un paro cedido mío que yo se lo cedo a pepito yo le cedo un paro pepito y una hembra pepito una pareja de ahí en teoría todo lo que salga es legal es decir todo lo que anillo porque te llegará al ceprona lo que sea papeles donde viene esto virguero viene de por francisco burgo por donde la milla papá después cuando tienes el libro de trazabilidad y mira la pareja número el macho número 21 y la hembra 72 hay otra al criado lo verifica correcto todo lo que es aquel a partir de esa trazabilidad es completamente legal porque lo tenéis legal o no se dio no vendido o así se saca con la anilla de captura de su tiempo ya tendrán cinco años la última vez que se capturó y quiero o en su defecto con los núcleos zoológicos o con los núcleos zoológicos y siempre cedido y con la anilla o bien que la ley está hecha como te pille como te cojo un mal día una de esto te gusta pero bien si tú más o menos tienes las cosas medio bien pues vamos allá si la tienes medio bien vamos allá pues salir del embrollo lo que sea siempre recomiendo dormir seguro y tranquilo que una multa de un higuero donde tres mil euros para arriba o tres mil euros para arriba y además que se lo llevan tres mil euros para arriba y se lo llevan y después con los niños y todo y se lo ceda centro que también estuve hablando por si querían traerlo aquí que no me interesa porque porque no viene encargado de piojillo y de todo y yo tengo que tenerlo parte que yo no quiero tener aquí y quiero de coger de la gente porque no me interesa no quiero más problemas estoy cansado pero por eso es así que señores por cierto si vayas a regalar algún pájaro o lo vuelvo a decir para la gente que sea poco espabila que soy muy poco espabilaos muy tonto poniendo las cosas los grupos porque los grupos estamos todos seguros pero después yo estoy avisando porque soy amigos de ustedes vendo boli 300 euros y cedo gratuitamente higuero mayo cedo cedo bolivín no cedo mentira vendo bolivín 500 euros y regalos higuero mayo pio completamente legal dejaros de punto porque ponéis 400 puntos los puntos tú llamas que es un punto y te dice un punto que es un euro y yo voy a enterar yo lo digo pues sabe que no es una amenaza que lo que intento es ayudar porque mucha gente me está preguntando sobre todo los higueros parva como hacer los legales es así yo puedo vender 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 esto de peces mira vendo sale en mi nombre obviamente no yo voy por el precio que me dé la gana esto estamos capitalismo vendo bolivín 1000 euros y cedo pareja de higuero mayo yo sé ustedes que no lo tenéis medianamente bien yo si los puedo vender bien no los parva ojo todo lo que sea fauna europea fauna europea y sobre todo esto también se puede estar la trampa de decir que mis higuero palva son mutados o son reducciones del mayo que el mayo si está permitido el higuero mayor mayo está permitido la venta y después de sacar una reducción o también si está mutado donde está la lista de la trampa pero gastaron mucho cuidado todos los vuelos decir que ese pronto hacen un trabajo siempre de respetar pero que yo sé que es una falta de pasta y hay gente muy mala y este consejo lo doy para que no paguen a ya sabéis que tenéis la tienda escenario puntocom ahora voy a hacer un vídeo de allí para que lo veáis vale mil millones de gracias gracias por estar ahí y hasta otra en cualquier duda ponérmelo y ya sabéis lo mínimo está asociado y vuestra anilla federal que estén todos los higuero anillado cuidado todo es todo todo lo primero que os voy a decir están anillados y después empezamos siguiendo este salto como estén anillado prepárate la voluntad que te va a caer por cierto suscríbete dale a like que no me estéis suscribiendo y asociación nitológica online que somos la asociación número uno de España y posiblemente seamos los del mundo si superamos los 700 personas muchas gracias gracias por estar ahí y aquí estamos el canal que siempre os ayuda y os dice las cosas hasta luego señor lunes de agosto y mira cómo van las furgonas a tope a tope ahora le digo que ya hace falta de ir cargando trailer que hace falta aquí los trailers que me lo va a dejar los va a reventar pues muchas gracias aquí estamos a tope con la copia lunes por la mañana